Hola amigos, soy Herbert, el nuevo conductor de Diversity GT. Te invitamos a que te suscribas con nosotros. Acá abajo en la descripción del video vas a encontrar el link donde puedas suscribirte. Vamos a estar subiendo videos de interés de la comunidad, de videos de cultura general, videos de amor, de sexo, en fin, todo lo que a ti pueda interesarte. Y si tienes algún tema en especial que quieras que subamos, pues comunícanelo en los comentarios o por inbox. Agradecemos que estés con nosotros y así seamos muchos más los que estén en este canal.